Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Con quién estás hablando? Cállate niña, tú no opines, estoy haciendo la presentación del video Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Que más que un gameplay es la guía de la Maestra Pan que llevo como dos meses Diciéndoles que voy a hacer la guía, y que voy a hacer la guía, y que voy a hacer la guía Y no la hago porque no había tenido tiempo de completar el entrenamiento Pero por fin ya está, ya está listo, ya hice todas las misiones con ella Y vamos a hacer una guía rápida, que en realidad el entrenamiento con Pan es bastante sencillo ¿Saben? Primero, lo primero, ¿cómo se consigue a la Maestra? Simplemente obteniendo el segundo DLC Cuando tú tienes el segundo DLC, la Maestra se desbloquea automáticamente Y te la puedes topar por allí, merodeando en ciertos lugares de la plaza ¿Sabes? No hay un lugar específico en donde va a aparecer como cualquier Maestro Sino que puede aparecer en diferentes lugares Una vez que la encontraste, puedes comenzar el entrenamiento con ella Antes de ver cuáles son las misiones o cuáles son los entrenamientos que se realizan con ella Vamos a ver las técnicas La primera es una posición de pelea llamada Prepárate para tu castigo Una vez activada, nuestro personaje gana una cantidad de poder considerable Pero pierde el objetivo que tenía marcado en ese momento La siguiente es un ataque rompedor llamado Explosión Doncella Que consiste en levantar los brazos y salir volando de ese lugar con una serie de explosiones Que aturden a los enemigos mientras escapas Victorioso y con estilo Después tenemos el Amago de Disparo La técnica nos permite desaparecer una o dos veces y dirigir una bola de energía hacia el objetivo Si dejas presionado el comando, desaparecerás solamente una vez Pero el ataque será más poderoso Por último tenemos el ataque definitivo de Pan La Ráfaga Doncella Una esfera de energía que te rodea y causa daño a todos los enemigos cercanos Posteriormente esa energía se canaliza en los brazos como una explosión de poder Estas son las cuatro técnicas que se consiguen a lo largo del entrenamiento con Pan Y ella no es la típica maestra que te pide que le traigas una cápsula especial O una almaceta o un objeto extraviado en alguna de las misiones Y mucho menos te va a pedir que le traigas a dos muchachas buenotas como el supremo Kaiosama Ella no, ella simplemente quiere que realices el entrenamiento Y se acabó ¿Cuáles son los entrenamientos? Son estos Voy a ir a entrenar una vez más Y este es el primero Se el aprendiz de Pan Después Nieto de Mister Satán Más fuerte después de llorar Y Maestría Son los cuatro entrenamientos en donde se consiguen esas cuatro técnicas Vamos a hacer el primero Los entrenamientos los voy a hacer así grabando Pero yo pienso que me voy a brincar la parte del final En donde sale toda la palabrería que dice Pan ¿Saben por qué? Es muy platicadora la muchacha Como que muy chismosa Terminas de pelear con ella Y luego te empieza a contar las desgracias de su vida y la fregada ¿No? ¡Ah! ¿Qué pasó Pan? Yo también sé hacer esa Mira ¿Ya viste? Yo también sé Y la hicimos los dos al mismo tiempo ¿Se dieron cuenta? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Miren Se pone a chismear Dice Bueno supongo que no está mal ¿Qué? Tengo un buen ojo para el talento Vale A partir de hoy Seré oficialmente tu maestra Enhorabuena Enhorabuena Sí Lo que tú digas chamaca Toma un gargajo Y ese Así de sencillo Se completa El primer entrenamiento Con el que te haces Eh Disípulo De Pan Y así obtienes La primer técnica Que es una posición De pelea De ella Miren ya le apareció Un signo de interrogación verde Para Para luchar Bueno Vamos a hacer el entrenamiento Este de prepárate Para tu castigo Es la primera En la segunda misión O en el segundo entrenamiento Nieto de Mr. Satan Esta misión está Buenísima Me gusta mucho Explosión de Doncella Aquí te da su ataque rompedor Ese donde abres Tus alas Como una Libre y hermosa mariposa Y Y te escapas De cualquier ataque Definitivo Bueno no de cualquiera Pero Pero es bueno Es bueno el ataque rompedor Y aquí te dicen Que si Pan te pone una condición Que si derrotas a Mr. Satan Antes que a Goku Lo más probable Es que Goku se retire Es lo que acabo de hacer Vencía a Mr. Satan Pero no se retiró Goku Así que No funcionó Puedes volver A derrotar A Mr. Satan Y tomala Y se acabó Pero ahora queda Goku Que no se fue No se por qué No había hecho el entrenamiento Ah no si miren Se acabó Se acaba el entrenamiento Así Ey ey Chaparro te quiero matar Yo la primera vez Que hice este entrenamiento Lo hice al revés Saben Pan me dijo Si derrotas a A mi abuelito Satan Ya con eso Se va Goku Y no No lo hice así Yo primero derroté a Goku Y después a Mr. Satan Y así me funcionó a mi Y ahora se ponen A chismear todos Mira Pan Tienes suerte De poder entrenar Con alguien así Cuida de Pan Ok si no te preocupes Yo la cuido Yo la cuido muy bien Toma gargajo Toma gargajo Dale un zape Mira Un zape Un zape a Goku Y uno así Así Y Y Toma Y Toma Y Toma Y Ah no le alcancé a hacer el definitivo Yo le quería hacer los cuatro Rango Z Ese es el segundo entrenamiento Ahora vamos al tercero Corre 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 Que nadie te puede alcanzar Corre 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 El tercer entrenamiento Consiste en pelear nuevamente con Pan Más fuerte después de llorar Pero se va a levantar Una segunda vez Es decir Una vez que la hayas derrotado Se va a volver a levantar Y se supone que se levanta más fuerte Que al principio Pero si eres De nivel alto No vas a notar la diferencia Va a ser exactamente Lo mismo Así que Es otro entrenamiento Bastante fácil Yo creo que el entrenamiento Más complicado Es el segundo Porque tienes que pelear Contra dos Al mismo tiempo Pero vaya Que no está Demasiado complicado ¿Sabes? Porque el segundo Contra el que estás peleando Es Mr. Satan Y si eres de nivel alto Pues a él de dos trancasos Lo doblas De tres De dos trancasos Lo quiebras Así Se hace caca En un ratito ¡Eh! Se zurra el Mr. Satan En cuanto ve tu poder ¡Uuuh! Ataque rompedor Y vamos a hacerle Su definitivo Con todo y almaceta ¿Eh? ¿Qué tal? Con todo y almaceta Sáquese por allá Chamaca Vamos a hacer El amago de disparo ¡Tómela! Y se acabó Así de sencillo Se acaba este entrenamiento ¡Uf! Estoy agotada Se acabó Me voy a casa ¡Pero no llores, niña! No llores Yo sé que estoy más fuerte que tú Pero no es para que llores No seas dramática Por favor, niña Puede ser Quieres parecer agresiva Con ese pañuelo en la cabeza Pero no Definitivamente De agresiva No tienes nada Bueno, entre comillas ¿Eh? Porque la última vez Que utilicé a Pan En las batallas De... Cooperativas ¡Uf! Está canija la... La niña, ¿eh? Tiene unos combos Bastante buenos Y la última Es donde te da La ráfaga doncella Que es su ataque definitivo Que está muy bueno La verdad Sí me simpatizó Igual no baja una cantidad Exagerada de sangre La verdad No baja mucha sangre Como... Como otras técnicas poderosas Sí baja Pero no tanto Es decir Eso es lo que quiero decir En pocas palabras Que sí baja mucha sangre Pero no tanta Pero lo bonito de esta técnica No es la cantidad de sangre Que baja Sino que es Muy fácil de atinar Porque es de esas técnicas Que... Que puedes atinar En medio de un combo ¡Ey! ¡Ey! ¡Mariposita! ¡Cálmate mariposita! Mira ¡Uy! Yo también puedo ¡Uy! Yo también puedo Ahora vas Y vean Así de fácil Te le acercas Y ya Le diste ¡Ya le diste! ¡Uy! Se me escapó Con su ataque rompedorcito De la doncilla Bueno En fin Es muy fácil Es muy fácil de atinar ¿Qué te pasa niña? ¡Ya habíamos terminado! No seas tramposa chaval Ah le rebotó Le rebotó mi poder ¿Se dieron cuenta? Bueno En fin Ese ataque Lo puedes utilizar En medio de un combo Es decir Estás pegando así Y de repente ¡Sas! ¡Sas! Le pegas Y luego le lanzas Una bolita Que le baja más sangre O sea que si logras Atinar las dos cosas La esfera que te rodea Y después la esfera que lanza Bajas todavía más sangre Es lo bonito de la técnica Que latinas Muy fácil Ya hasta me hice bolas Ni siquiera me estoy entendiendo Que es lo que estoy diciendo Por estar leyendo Lo que dice la niña Y explicar Al mismo tiempo Pero en fin Ese es el entrenamiento Con pan Que está Bastante fácil Que está bastante fácil Está bastante fácil ¡Ya me estoy haciendo bolas! Ya termina con el video El siloncí Ya voy a terminar Mira aquí está el viejito Lujurioso que te pide Este viejito Si vieron la guía Del supremo Kaiosama Uno de sus entrenamientos O para que te siga entrenando Le tienes que traer A una muchachona Así como lo ves Con esa carita de inocente No, no, no Es un viejo rabor verde Te dice que le traigas A dos muchachas buenotas Que si no No te entrena Si no le traes a dos muchachas No te quiere entrenar Enseño Pero en fin Ahora sí Hasta aquí voy a dejar este video Es esto del entrenamiento Con la niña Muy recomendable Porque Sus técnicas son muy buenas El ataque rompedor El ataque definitivo Y la posición de pelea Que te enseña También es muy buena Lo único malo De esa posición de pelea Pues es que te quita el blanco Y estarías golpeando al aire Prácticamente Pero tu poder Es Es Aumenta muchísimo En fin Hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y que si quieres más guías De Dragon Ball Xenoverse Pues lo único que tienes que hacer Es darle like al video Si tu le das like Yo seguiré subiendo Más guías de Dragon Ball Que ahorita mismo Me voy a ir a buscar Otro maestro Porque sé que Que por aquí me voy a topar A otro maestro Que no Con el que no haya entrenado No sé Tal vez me tope con Cell O con otro No sé Ya veré a quien me encuentro Ah mira Esta se parece a número 18 Y este se parece a A Yamcha ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de cosplays o qué? Bueno Ya me voy Voy en búsqueda de otro maestro Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Maestro Maestro Cell ¿Dónde estás? Quiero que me entrenes Maestro Cell Maestro Cell ¿Dónde estás?